Ave María Purísima, hoy rezaremos por el eterno descanso de los superiores y prelados de la Iglesia que están en el purgatorio. Ya estamos casi terminando nuestra devoción de los 90 días por las benditas almas, ya se acerca el 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Rezar por los superiores y prelados de la Iglesia tiene dos objetivos, por supuesto que el primero de ellos es rezar por su eterno descanso, pedir que lleguen al cielo aquellos que por vocación y misión tuvieron la difícil carga de guiar al pueblo de Dios en su peregrinar en la tierra. El segundo de los objetivos es igualmente muy importante, ganar para la Iglesia valiosos intercesores. Una vez que llegan al cielo, aquellos que en vida tuvieron una misión tan alta pueden convertirse en una ayuda poderosa para los que estamos hoy peregrinando en este mundo como miembros de la Iglesia. Hoy recordamos también a un santo no muy conocido, quien en vida tuvo precisamente un alto cargo eclesiástico como patriarca de Antioquía, San Serapión. Contar con un obispo santo es una verdadera gloria para su diócesis. Al mismo tiempo y más importante es contar con un poderoso intercesor en el cielo. Pidamos hoy la intercesión de San Serapión por las benditas almas por las que estamos rezando. Hagamos también nuestro Padre nuestro, diez avemarías, y gloria por ellas. Y Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.